bienvenidos a este nuevo vídeo esta vez vamos a jugar el supervivientes de resident evil 5 es un modo pvp en el contenido extra miren este pues es como el tipo versus puedes eliminar a los jugadores también eliminando a los ganados a estos zombies infectados con el uroboros te dan un poquito de puntuación pero te dan más 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 puntuación por eliminar a jugadores y a no manches me lanzaron un cohete y miren aquí ya nos van arrasando con muchos puntos y aquí no me acordaba que se puede hacer ese truco de de wesker que cargue y que corra súper rápido y te dé una plantada estas partidas pues ya están grabadas nada más que les doy un adelanto hay mucha muerte mía como ahorita miren a su casa quien sabe como que pedo como le hayan hecho pero miren otra muerte y otra muerte y otra muerte no me acuerdo que antes antes estaba mucho más y más y más fácil o no sé pero con que nuestro no estoy hecho para para el multijugador del western y bueno antes antes se hubieran visto nada más que pues antes tenía la play 3 y ahí no 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 sé cómo no podía grabar no tiene capturadora y aquí pues ahora sí pero pues como que está un poco diferente no se me acuerdo que era un poquito diferente y me siento poderoso con este nuevo rocala anchoa que tengo no manchas ni siquiera me dejan ni utilizar la stick tirolesa no manches miren ay ya casi me mata y ahí me tardé muchísimo en apuntar con con la bazuca perdón me acuerdo antes que por ejemplo utilizaba una granada de fuego y mientras se quemaba el enemigo luego luego sacabas la como se llama en la bazuca y disparaba ropa súper rápido no me acuerdo cómo hacemos ese tipo pero aquí mire qué pedo ni siquiera veo el láser de la pistola de la magma y los enemigos los otros jugadores no manchas me tiran bien rápido bien pero bien rápido díganme miren aquí sólo he podido desbloquear estos variantes de whisker pero aquí va a escoger a la mi mamacita valentine a lo mejor el whisker este es otro modo que se llama asesinos me dice que nos carguemos todos los enemigos que podamos y hagamos un combo casi como si fueran pues los mercenarios y pues aquí hay que hacer unos cuantos golpes y lo bueno de aquí es que también hay otro jugador yo pensé que este jugador de acá era como pues de tu equipo no pero resulta que siempre no les digo que no 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 sé cómo me apuntan así tan rápido me me dan el primer disparo y no estoy hecho para eso y luego esta mamagota que me agarra y me hace un fin y lleno puede ser miren aquí cuánto he morido yo necesariamente no estoy hecho para esto y mira me está disparando en el pito no puede ser esto posible tres dos un segundo pues esto ha sido un poquito un video muy corto de este versus del residente 5 porque jugué más partidas y no esta es la la siguiente partida que jugué pero pura morición yo odio aquí hoy aquí díganme ustedes segundos son buenos en este multijugador de residente 5 o no yo pues ya sí creo que hasta aquí lo voy a dejar porque sinceramente le corte muchas partes donde me estaba muriendo así que nada más quería que vieran mi desgracia y pues bueno díganme tal vez adelante haga unos vídeos más de resident evil no sé tal vez pero bueno está siendo súper cortito no más para que vean que soy una desgracia jugando resident evil en supervivientes está muy pero muy difícil la verdad antes antes era diferente ahorita ya no ya está muy no sé cómo decirlo pero bueno entonces muchas gracias por ver nos vemos en el próximo vídeo espero les haya gustado comparten like suscríbanse y vamos a estar haciendo muchos más vídeos así que suscríbanse adonis hay que el gaming que es el nuevo canal de gaming también tengo otro que es adonis hay que el games pero ese tengo muchos vídeos sin editar es el puro gameplay y pues aunque no así que vayan al nuevo adonis hay que que muchas gracias ah 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 Gracias por ver el video.